Acompáñenos en peregrinación a la linda ciudad de Apaneca, en Aguachapán. Viva la pasión de nuestro Señor Jesucristo en los oficios propios del Viernes Santo, en la parroquia San Andrés Apóstol de Apaneca, el viernes 29 de marzo, partiendo de San Salvador a las 6 y 30 de la mañana y saliendo de Apaneca a las 6 y 30 de la tarde. Costo del transporte, 7 dólares. Participe con toda su familia y reserve su espacio llamando a los teléfonos 2260 1583 y 2260 1686. Invita Lumen El Salvador.